Les contamos que la policía logró el rescate de un empresario coreano esta madrugada cuando era trasladado por sus captores a otro lugar, ubicado en Independencia, fue que se dio toda esa situación y de hecho, mientras estos tres delincuentes intentaban huir, desataron una balacera y lanzaron incluso una granada a un patrullero, dejando herido a un policía. En el momento, la corona de emergencia norte pudo lograr la captura de tres intervenidos. Tres intervenidos en el interior, se encontraba un arma de fuego. Una persona secuestrada, arrepentida. Maniatado con un cable en posición fetal sobre el piso de la parte posterior de este vehículo Nissan, con contusiones en la cabeza y en estado de shock, esta madrugada fue rescatado un ciudadano coreano de 68 años, mientras era trasladado por sus tres secuestradores a la altura del Ovalo Wandoi, en el distrito de Independencia. Señor, ¿cuál es su nombre? El señor parece de nacionalidad. Contestador, contestador. De nacionalidad internacional. Coreano, coreano, coreano. Los tres secuestradores de ciudadanía venezolana lanzaron granadas, dispararon a matar e hirieron a un suboficial de tercera, pero no pudieron escapar. Fueron capturados por los agentes policiales en el cruce de la avenida Tupac Amaru y el Girón Chincha, lugar en donde el empresario coreano, que había sido secuestrado el martes a las cuatro de la tarde, es rescatado. La forma de este vehículo destaca Bolivia Yankee Inca 060, vehículo Nissan Versa color gris, con unas oscurecidas polarizadas. La investigación ya ha reducido y verificar el interior del vehículo, se halla a una persona, al parecer, de nacionalidad coreana, cuyo nombre es Shang Han, desde 30 años. Él, al parecer, sería empresario, quien habría sido secuestrado un día antes, a las cuatro de la tarde. Aún se desconocen las circunstancias, pero ya se había pedido una recompensa. Durante la intensa persecución, los secuestrados lanzaron dos granadas, una de ellas por la avenida Naranjal, que destrozó el parabrisas posterior de un patrullero, y hirieron al suboficial Víctor Sevillano Gutiérrez. La segunda granada fue arrojada durante el rescate de la víctima. Esta tuvo que ser detonada por agentes Udex. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No te escucho? Víctor Manuel Catruta. ¿Hurtado eres venezolano? Sí. ¿Por qué lo han secuestrado al señor? Yo no sé nada. Aunque lo negaban de manera desafiante, Eduardo José Blanco, de 29 años, Víctor Manuel Castro, Hurtado, de 25, y Anderson Abram Rabenstein Bentancur, de 29 años, fueron detenidos. ¿Cómo te llamas? Anderson. ¿Anderson qué? Einstein. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Por qué le están secuestrando al pata? ¿Por qué le están secuestrando al pata? Los dos últimos trasladados al hospital Cayetano Heredia por heridas de bala. La policía les incautó dos armas de fuego, mientras que la víctima es atendida en la clínica Jesús del Norte.